¡Oh! ¡Cabitando un barnicle! ¡Oye, qué bonito! ¡Eso es una... ¡Uy! ¡La jarilla de las vidas, eh! ¡Esas niñas, por Dios! ¿Cómo están? ¡Eso es una... ¿Qué es lo que es? ¿Has en la mano? que en el barco, y la barco, que te da la ganas muy mal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.